Música Es bastante diferente porque en casa hay poco espacio, hay difícil hacerlo con algunos materiales y aquí estamos donde más nos gusta, en nuestro hábitat y la verdad que súper felices de estar aquí de nuevo. La verdad que esta temporada era algo que no me esperaba para nada, estoy muy feliz y por supuesto que el objetivo es ir a por más, con más trabajo y seguro que será muchísimo mejor el siguiente año. Estoy muy agradecido con el míster y por mi parte con muchas ganas, con mucha ilusión y sobre todo a demostrarle y a recompensarle por la confianza que ha depositado en mí. Durante el año no paso mucho tiempo con ellos y ahora el poder pasar la cuarentena junto a mi familia ha sido lo mejor y bueno, el momento de despedida siempre es un poco amargo, siempre te vas con un poco de pena, pero bueno, si te vas a cumplir tus sueños y a hacer lo que más te gusta, pues como que se equilibra un poco más la balanza. Los trabajos que estamos haciendo es ir de menos a más, hacer el trabajo individual, es con balón, especificando un poco más lo físico, pues poco a poco ir cogiendo el tono y la forma. ¡Gracias!